Mandarle al presidente de la república todos los parabienes, desde Puebla con mucho cariño a mi presidente de la república, a nuestro líder, a nuestro líder Andrés Manuel López Obrador para que pronto se va a recuperar, no hay otra cosa, son uno o dos días más y estaremos siempre siguiendo su ejemplo, siempre siguiendo su ejemplo Gracias secretario Adán, gracias al equipo de presidencia de la república que hace posible todas estas condiciones, los abrazo desde Puebla